... Estamos en Barcelona, España... ...8 de septiembre del año 2021. ¿Nombre de tu papá? Wilmer. ¿Está vivo? Sí. ¿Mamá? Flor. ¿Viva? Sí. ¿Con quién vives? Sola. Listo. ¿Tienes hijos? Uno. ¿Dónde vive? Estocolmo. ¿Ya es mayor? Veintiséis. ¿Cómo se llama? Kevin. Vive aparte, voy a poner aquí. ¿Y él con qué vive? Con su pareja y su bebé. ¿Y mi nieto? Y mi nieto. Once meses. Bueno, como un año. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Todo. En mi parte, uno de los problemas, o sea, de los que me han incapacitado es mi parte de los problemas físicos y, bueno, la cantidad de operaciones que me han hecho por complicaciones de salud. Ahora tengo la operación en esta mano que me estoy recuperando, pero ahora me tienen que hacer dos acá. Pero se inflan las articulaciones, se inflaman las articulaciones. Tengo la fibromialgia generalizada en grado. Entonces, espere, pues yo pongo eso. Fibromialgia. 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 Dolor en el cuerpo. Y generalizada. El IBS. En el cuerpo. Listo. ¿Qué más está diciendo? ¿Qué más está diciendo? El IBS. ¿Qué es esto? El IBS, el... Inflamación en el... ¿Cómo se dice este? ¿Intestino? Intestino. El colon irritable. O sea, dos... No, espere un momentico que usted dijo una cosa con la que no estamos de acuerdo. Ok. Primero voy a poner inflamación intestino. El intestino grueso. Intestino grueso. Colon. Colon, exacto. Listo. Y usted dijo colon irritable. Eso le llaman colon irritable. No, pero eso está mal llamado. Ah, ya. Dígame la verdad. Ok. Si usted va al almacén a comprar una plancha que necesita y le dicen, esta plancha es dañable, ¿usted la compra? No. Si usted va a comprar un celular y le dicen, este celular es dañable, ¿usted lo compra? No. No. Entonces no hay colon irritable. Lo que hay es colon irritado, que es distinto. Ah. Sí. Muy correcto. Listo. Entonces, ¿sabe por qué se inflama el colon? Se lo explico de una vez. El sistema digestivo comienza en la boca. Allí se mastican, se maceran bien los alimentos y se mezclan con saliva. La saliva tiene una sustancia que se llama enzimas, que junto con los ácidos del estómago rompen las moléculas del alimento de tal forma que el organismo puede extraer los minerales, las azúcares, las proteínas, todo. Pero, ¿qué ocurre? Como el sistema digestivo, por los afanes de la sociedad, lo hacemos trabajar mal, primero no masticamos bien los alimentos. Entonces se van trozos sin macerar completamente y sin mezclarse bien con saliva, cosa que es importante. El estómago no alcanza a separar, a romper todas esas moléculas. Y eso pasa al intestino delgado, que son más o menos siete metros de longitud, que está hecho para soportar ácidos del estómago. Son paredes tan resistentes, que son como las paredes de la serpiente que aguantan los venenos. Ninguna serpiente se envenena con su veneno. El estómago no se disuelve con los ácidos, que sí disuelven todo el resto, comidas y carnes. Y qué curioso, esos ácidos no disuelven las paredes del estómago. Las paredes del intestino delgado están también hechas así de resistentes. ¿Por qué? Porque ese alimento que acaba de salir del estómago, todavía mezclado con ácidos, tiene que pasar en ese recorrido de siete metros del intestino delgado. Pero tranquila que el intestino delgado está diseñado para eso y le va retirando esos ácidos. Cuando ya ese sobrante llega al colon, intestino grueso, debe llegar, si se hizo bien la digestión, debe llegar sin ácidos. Y debe llegar sin materias orgánicas, sólidas, todavía en descomposición. Ya eso debe dar cada intestino delgado. Pero qué pasa, que como comemos picando a deshoras, no le damos tiempo al organismo de que haga todo el proceso, y llega materia orgánica todavía en descomposición y con ácidos al colon. Entonces, uno, esos ácidos irritan las paredes del colon porque no fueron diseñadas para soportar ácidos. Entonces, siente uno dolor. ¿Qué más? Esa materia orgánica produce gases. Entre ellos uno que llama metano. El gas de los pantanos lo llaman. Un gas... Metano. Entonces se infla. Hombre, que estoy inflamado. Inflamado es inflado. Pero es por eso, es porque no estamos haciendo bien la digestión. O sea, que usted a partir de hoy va a tener que mastecar muy bien los alimentos. Sí. Despacio y alimentos sanos. No comida chatarra llena de grasa. Y justo te decía, ¿no? Yo me conozco. O sea, hay dos complicaciones en el colon. El IBS que le llaman el colon irritable. Y el otro es linfocitatinflamación en sueco. O sea, que viene a ser las paredes, las vellosidades del intestino se inflaman. O sea, uno es uno y entonces eso produce también el problema. Entonces, hay los piques que yo tengo de diarreas. Que ahora le digo, ya estoy, todo me cuido, ¿no? Me hace un antiguo que usted dijo diarreas. Sí. Y hay los piques de estreñimiento. Entonces, es como le digo a ella. Ahorita ya no sé, hay momentos que es tan desesperante las dos cosas. Porque no sé cuál es peor que peor. No, es que hay que darle a las dos. Sí, exacto. Es que justo te decía... Pero... Bueno, sí, en realidad es... Diarreas. Claro. El colon tiene... O sea, el problema del estómago tiene sus piques. Que ahí puedo tener tres meses de diarreas. Que tengo que tomar los aguas sales. Y puedo tener tres meses de... O sea, meses de estreñimiento que tengo sangrados terribles. Pero el que me debilita más... Son las diarreas. Que tengo que tomar las sales hidratantes. No, pero... Usted me está hablando como si fuera a seguir así. Ah, yo no, no. Yo no quiero seguir así nunca más. Ok. El... Tú necesitas unas bacterias... Que son útiles para el organismo, para la digestión. Que se comen sobrantes de... De los... Sí. Sino que yo no... Si hay enzimas y bacterias que tengo que tener... Sí. Si tú no tienes esas bacterias, bájate, no esas diarreas. Sí. Ahora estoy con eso, con las diarreas, realmente. Entonces tienes... Como le digo a ella... O tengo que tener cuidado muchísimo. Tienes que tomar lo que llaman probióticos. Sí. Yo tengo... Es como dice... Porque todas las varias cosas... Tengo los probióticos, tomo las enzimas. Y hay otro que es... Como que ayuda a las enzimas. Que muchas de esas cosas las tomo con... Las tengo que comprar privadas. O sea... Naturales porque a mí el estado... O sea, no me... No... Y me sale... Porque tomo... Están varias pastillas. Sí. Porque obligado tengo que tomar las enzimas y los probióticos. Bueno. Pero igual los alimentos también trato de hacer mi germinado. A veces cuando puedo, ¿no? Bueno. Y vamos a hacer... Exacto. Lo que tiene que ver con la parte psicológica. Uh-huh. Esto no tiene nada que ver... No, no. No con eso, no. Ni con cirugías. No. Ni con nutrición. En lo que es de la parte... Que yo estoy ya... Llevo como varios años con antidepresivos. Y en este último periodo... Un momentico. Entonces depresión. Ah, sí. Yo tengo que ir filtrando lo que usted me dice. Depresión. Depresión. Eh... ¿Cómo se dice? O que... ¿Cómo se dice? Angustia. Que le dan... Periodos de angustia. ¿Cómo le llaman este...? Angustia. Angustia y... Angustia. Ang... Eh... O que es pánico... Eh... Pánico. Pánico, ¿no? Angustias... Cuando entras a crisis de... Pánicos. Exacto. Y los... El insomnio, por ejemplo. Sin pastillas para dormir. O sin la melatonina y todos esos rollos, o sea. Eh... Insomnio. Insomnio. Terriblemente. No, te amo terriblemente. ¿Cuántas horas duerme? Eh... En las mañanas puedo dormir. Puedo basarme todas las noches sin dormir hasta las cinco o seis. Y si... Si tomo la pastilla, bueno, por ahí quedan tres, cuatro o cinco horas. Hasta seis puedo dormir. Pero... No... No logro... ¿Cómo se dice? No logro coger el sueño en la noche cuando logro. Tengo que... No... O sea... Hable que yo le estoy poniendo cuidado a todo lo que usted está diciendo. Eh... Es como que mi... Eh... Mi... Mi cerebro sigue trabajando, así esté súper cansada. Y no logro coger el sueño. O sea, no logro. Y si es con pastilla para dormir, muchas veces se dan las cinco de la mañana y... Estás perjudicando tu relevo. O sea, la pastilla y las melatoninas. O sea, tomo pastilla... Y hay periodos que no logro conciliar el sueño hasta las cinco o seis de la mañana. Con pastilla. ¿Y lo concilia hasta qué horas? Ahí puede ser hasta las once. Ah, bueno, me levanto tres, cuatro... No, pero me levanto tres, cuatro veces al baño. Igual que yo. Pero... Pero puedo... Eh... Puedo lograr... Es como te puedo... ¿Cómo puedo decir? Voy al baño y si se me quita el sueño puedo estar hora y media en la cama y no duermo. Y solamente tenía hora y media de sueño. Y ahí esa hora y media puedo agarrar el sueño otra vez unos cuarenta y cinco minutos y así otra vez. Y me puede hacer hasta las doce del día y yo sigo cansada y sigo muerta y... Y sigo agotada. Sí, pero es que... Acuérdate todo lo que estás tomando. Sí. Tu reloj biológico está alterado. Sí, sí, está... Sí, está alterado. Sí, eso es uno y... Bueno, la tiroides también... Bueno, como que le... Hablaba ya... Eh... Obligado la pastilla de la tiroides a que tomara todos los días. ¿Y qué le pasa a la tiroides? El hipotiroidismo. El hipotiroidismo. El hipotiroidismo. El sistema, eh... Y bueno, esto de, bueno, yo no sé si es de esto por la medicación, pero el esto de la sudoración, ahorita piensan todos, porque es acá, no, yo puedo estar en casa sentada y empiezo y en la madrugada es igual, sudo, pero o sea, me empapo todita, 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 tal forma, y es un bochorno en dolor de la cabeza. ¿Qué es? Duele la cabeza tanto que, y después de la sudoración y todo, quedas así, eres un trapo, horriblemente. Dolor de cabeza. Bueno, y lo que tiene que ver con la ansiedad, la ansiedad, la angustia, ¿con qué es? Ya lo puse, sí. Angustia, ¿no? Ansiedad, es lo mismo, ¿no? Bueno, bueno, son las... Tranquila, a mí me puede hablar en sueco que no lo entiendan. Ok. Esas son las cosas, o sea, que más me han ido, bueno, la depresión fuerte, ¿no? Que me ha ido... Ya, la quitamos, ¿qué más? Ya, eso. ¿Hay miedos? Muchísimos. Muchísimos miedos. Pánico, terror a las suegras. No a las suegras, pero sí, pánico y terror, sí. Sí, por eso no me he atrevido a hacer pasos en la vida, tal vez sí. Listo. ¿Culpas? También, ya sé. He trabajado algunas, pero creo que todavía hay. ¿Abortos? ¿Abortos? Uno, dos, pero, o sea, no abortos hechos, ¿cómo se dice? ¿Provocados? No provocados, ¿cómo se dice que se te viene? ¿Natural? Naturales, sí, sí. Naturales, no. Ah, no, eso no, ya, porque lo había matado. El perjudicial es el que usted debe decir. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Una abuela, un abuelo, una tía, un tío. No sé, de familia nadie creo que me haya querido. Una amiga. Ana, una amiga, sí. Se murió de cáncer. ¿Murió mi amiga Ana? Sí, sí, porque ella se me regresó a pedirme disculpas. No se me podía despedir. Listo, ¿y quién más murió? ¿La abuela, el abuelo? Sí, pero... ¿Pero qué? Mi abuela renegaba más conmigo, y mi abuelo no vivió casi con nosotros, o sea que... ¿Y la abuela? Ah, un abuelo, bueno, el papá de mi papá sería cuando estaba más chiquita, claro. ¿Mi abuelo cómo llamaba? Miguel. Sí, el abuelo Miguel, sí, al menos, sí. Listo. Por ejemplo, mi amiga Ana y mi abuelo Miguel. ¿Alguien más? Que se hagan muerto, broteta. ¿Y la abuela que te renegaba también? Claro, pero que ella ha sido cercana a mí, o sea, pegada conmigo, bueno, renegada conmigo. ¿Renegaba contigo? Ah, ya, sí, sí, la abuela, la abuela, yo siempre la conto, me... ¿Cómo llama? Berta. Sí, bueno, pues... La abuela quería, sino que es la niña rebelde que no le acepta que... Que, pues, que el día que me casara tenía que limpiarle los zapatos al marido y ponerle la comida, yo le decía, vayasela, yo no voy a hacer eso. ¿Y por qué no se los limpió? ¿Y por qué? ¿Alguien no los limpiaba, la mía? Y ponerle el plato en la mesa y tú tienes que atenderlo y si no te van a regresar. Señora, que a todas sus hijas no sirve, yo, vayasela. Bueno, le decía a mi abuela, por eso es que decía que con mi abuela peleaba porque, pues, me lo revelaba porque quería que yo sea la niña que... Que el día que me casara, que haga todo para que cuando aprendiera, cuando tenga marido, ya sea hacer todo. Claro. Y no me van a regresar, le van a devolver ese paquete que no sirve para nada. Y yo renegada, ¿de acaso la mujer es por hacer la empleada del hombre? No, está loco. ¿Eva le hacía todo a Adán? Suficiente con mi mamá. Oiga, Eva le hacía unos platos de lentejas a Adán, que usted se chupa a los demás. Ah, no, si lo atiendo un día, pero al otro que me atienda él también, ¿cierto? ¿Con un muchachito? ¿Con un muchachito? Usted le da el plato de lentejas hoy y él mañana la atiende a usted con un muchachito, tiene un muchachito con usted. Sí, podría ser. Ah, ¿eso sí le suena? Sí, le suena mejor. Eso será lo rollo de la abuela. Claro. ¿Acaso la mujer está hecha para ser empleada del hombre? Empleada, porque en las culturas de nosotros, bueno, en los tiempos, la mujer, bueno, los colombianos también, ¿eh? Para atenderlo con gusto y con amor, pero no que tú te hagas la obligación de atenderlo como que todos los días hay que darle. Pero, ¿y él no? No, no. La mujer también puede trabajar y ser independiente y entre los dos, ¿cierto? Bueno. Esa era mi teoría de la abuela. Y yo la mandaba lejos cuando me venía con sus cuentos. Yo era la niña mayor, así es que... Así es que vamos a comenzar. Bueno. ¿Va a ir al baño o comenzamos? No, ya. Entonces, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio para comprobar cómo haremos el procedimiento. Es un ejercicio primero de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Cualquiera, niña o grande. Niña. ¿Estoy niña? Y en ese momento, ¿qué estás haciendo? Es que son tantos que vinieron y entonces ya. Escoge una de esos. Yo creo que ese no era de estos tiempos. No importa. No importa. Es que este es un ejercicio que es de pensamientos. Bueno, a mí me vino así cuando a uno la agarran a la fuerza, a la fuerza y se le quieren, como cuando te quieren violar y a la fuerza y tú te quieres defender y me duelen todos los brazos. Sí, me duelen los brazos, sí, y sí, los brazos, los hombros, a veces la parte, toda esta parte de acá. Bueno, hasta ahora los siento dolores, todos esos son mis dolores que me aquejan años de mi vida. ¿Y allí estás pequeña? Ahí era como una niña de 11, 12 años. Tengo 11, 12 años. ¿La época es vieja o reciente? No, la época es vieja. Es que me vinieron varios como ese y otros y otros, por eso que... Empecemos primero con el primero y después vamos con el segundo. ¿Y es en algún campo alguna población? Sí, una población pero estaba en una parte como campo, ¿no? Es una población semicampesina. ¿Y qué está sucediendo? ¿Es de día o de noche? Es de día. ¿Es de día? ¿Cómo decís? Bueno, eso ya lo he visto varias veces. O sea, es... Es de día... Veníamos, creo, de la escuela, algo así, unos niños. Venimos de la escuela. O algo así y... Y bueno, yo no quise ir con ellos por acá, yo me quise ir por el lado de acá, como quien dice, por acá no vayas y sola y... Y por eso tal vez me sentía culpable o porque yo me fui por ese lado. Y lo que después recuerdo es que había, o sea, sí, que había, es que cuando recuerdo, me duelen los brazos, un hombre encima mío, o sea, de esas... De la niñas encima de la niñas, encima de la niña, no, encima de la niña, ella en el suelo echada peleando y él tenía esa ropa, siempre, esa ropa color kaki, color beige, así, esos, como uniforme de trabajador, no sé, en esos tiempos usarían así y tenía la correa. Y entonces, este, y... y yo luchaba para que no... pero estaba encima mío, o sea, encima de la niña. Está muy de acuerdo. Y ya... intentaba violarme, sí, entonces era, fue tanto que luché, luché, hasta que ya no pude más, ya mi cuerpo no me daba la fuerza. Así que él hizo lo que tenía, lo que quería hacer, ¿no? Eh... y después lloraba, y lloraba, y sentió que algo así como que yo... vestiría, o era el vestido del uniforme, no, no recuerdo, pero es lo único que recuerdo, y que si yo le decía a mis padres lo que me había pasado, eh, en esos tiempos, era como que, como que podían ellos no creerme, sino que yo lo había provocado. Eso se acostumbra, sí, tienes razón ahí. Entonces, era quedarse callada, ¿cierto? Porque si no, más bien me iban a castigar a mí, y iba a ser la deshonrada, y la... y la niña que provocó que, por decir, qué demonios hacía yo metida por esos lares, eh, con hombres trabaj... porque hombres que están trabajando ahí, o sea, como que yo hubiera ido por... O sea, eso sí, o sea, entonces yo es como que tuve que callar y nunca más volver, nunca más hablar de lo que me había pasado. Ajá. Es una cosa que quedó así como que... ¿Cómo te llamabas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Oye, ahorita me salió una Yuliana, Yulia, yo no sé qué. No, dejémoslo de Yuliana y decir diferente, después lo cambiamos. Salió solito, no lo tengo idea. No, es que así es. Ahora, Yuliana, adelántate en el tiempo en esa vida, a cuando sea mayor, a ver si sucede algo que llame tu atención. De esa misma vida. De esa misma vida, sí. Lo único que puedo recordar de esa vida, creo que sería de esa vida, es que... Había ese tipo de cajones que eran así, o sea, como triangulares, con una... Sí. De madera simple, con una cruz en el medio y ya está, con una tapa. Ah, fuiste al momento de la muerte. Y a mí me metieron en ese cajón, es como que yo gritaba y lloraba, o sea, yo no puedo estar en el avión, sentada en el medio pegada, no puedo, ¿verdad? Entonces voy a escribirlo aquí, temor a los espacios cerrados. Eh, sí, o sea, a los... o sea, yo no puedo estar en la cama pegada, si la cama está en la pared, yo pegada a la pared y la otra persona casi estoy con pareja. O sea, no, yo tengo que estar al... igual que los corredores, o sea, tengo que estar en el avión, corredor. Y, 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 y... bueno, antes no lo entendía, pero en otras cosas entendí que... que era cuando a mí, o por callarme o algo, me metieron a ese cajón... A un cajón... Viva, o sea, y yo gritaba y lloraba y estaba con... entonces era que el cajón era tan... o sea, y... y no podía... estrecho y... Que si se trata de ese... esas vidas, fue en esos periodos. Creo que era más grande, tendría 16, no sé. Tendría una 16... Era una jovencita, sí, era ya una jovencita de... de esa edad. Yulia, ¿perdonaste a las personas que te metieron en ese cajón? No, pues sí, yo les pedía, les pedía y lloraba y lloraba y lloraba y yo, esa, no sé, no, no, yo no creo, no sé. Porque si te querían meter... ¿Me metieron? ¿Te metieron? ¿Te metieron? Me metaparon, me pusieron la tapa y todo. Pusieron la tapa. ¿Mueres a consecuencia de eso allí? No lo recuerdo. Yo creo que sí. Por eso no recuerdo más de ahí. Listo. Ahora, Anans, eh... Yulia... Ya. Observa si te desprendes fácil de ese cuerpo. No lo sé. Yo solo siento un dolor, una presión en el pecho, nada más. Siento una presión en el pecho. Por la respiración, tratando de respirar. Y el dolor de mis brazos porque yo, o sea, por eso detesto que me tengo por aquí o por acá que me... yo tengo que tener la libertad, o sea, sentir. ¿Perdonaste al que violó la niña? No, pues... O sea, sí, yo no sé. Yo creo que sí. En realidad no. Puedo decirlo así. Vamos a hacer algo entonces, Juliet. Juliet. Viaja tus vidas anteriores. Ahí estoy. Hoy... Pero vas a encontrar una en la que tú también hiciste algo igual o peor. alguna en la que fuiste hombre, mujer o extraterrestre, y tú también violaste. Encuéntrala. Encuéntrala. Hombre, mujer o extraterrestre. Porque tú eres espíritu y lo que cambia es el estuche, el cuerpo. No sé, solo viene así como de película, alguien como un... No hombre, ni mujer, como un... ¿Un hombre? No, o sea, pareciera como... pero no es un ser humano, o sea, no sé, viene por lejos, o sea, como... Listo, entonces parece que no es de aquí. No sé. No, no es de aquí. Un ser no humano. Porque... ¿Qué forma tienes aquí? Lo que busco no encuentro. Es como una cosa como... no robó, pero no sé, algo extraño. Es extra... soy extraño. ¿Estraterrestre dijiste tú, no? Tal vez eso, porque yo busco aquí en parte... no, no encuentro en humanos. No sé, solamente de lejos se ve un... una cosa como extraterrestre. Que se ve como... o sea, extraterrestre, pero yo tengo esa sensación de... malo. Perfecto, malo. Nada más. ¿Ustedes allí cómo se comunican? ¿Entre sí? Es un habla, pero... no sé, un idioma... Nos comunicamos en un dialecto que no entiendo. No. Que no es humano. No. Vamos... En un dialecto. ¿Ustedes manejan emociones como los humanos? ¿Tristeza, rabia, alegría? Me preguntas a mí y yo... Sí. ¿A ti te pregunto? No. No. ¿Ustedes tienen algún sonido... eso que los humanos llamamos nombre para identificarse? No. ¿Ustedes entonces cómo se identifican entre sí? Con su forma de hablar... con... un... un dialecto que tienen, o sea, no sé... Listo. O sea... ¿Ustedes tienen algún tipo de tecnología como los humanos? ¿O son primitivos? Pero ese tiempo era algo primitivo. Somos primitivos. Entonces... ¿Allí en ese planeta en el que tú vives, hay plantas vegetales como en la Tierra? No. 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 ¿Hay otros seres como los que nosotros llamamos animales? Sí. No. No hay plantas. ¿Ustedes se comportan bien con esos seres? ¿Ustedes se comportan bien con esos seres? Sí. ¿Algo así? Sí. ¿Algo así? ¿Tenemos relaciones al día? Eh... Los animales contra... Nosotros y nosotros contra ellos, o sea, algo así. Muy bien. De confrontación. ¿Ustedes mueren también como los humanos? Sí. Sí. Yo tengo curiosidad por saber cómo mueres tú. Ve al final de esos días, al momento en el que tu cuerpo muere, de esos días del extraterrestre, muere... yo no sé si es por vejez, enfermedad, pero solo veo que va cayendo, cayendo de poco en poco. Muere, voy cayendo poco a poco. Pero no, si lo accidental, no sé, me parece más que es como movimientos de ya la edad, de vejez, o sea, como ya deteriorado, deteriorado, algo así. Sí, sufriendo, 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 hasta que ya no levantó más, algo así como que va cayendo. Listo. ¿Y vas hacia alguna luz después de que te separas de ese cuerpo? No, no se ve nada. Muy bien. Ahora, entendiendo que ustedes fueron lo que tú mismo dijiste malos, ¿perdonas a ese hombre que abusó de la niña? No, así no sé, no... Temporalmente lo va a llamar Jaime para darle un nombre, temporalmente. Quiero hablar con él. Permite que Jaime se exprese a través de la mente de la niña. Quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Jaime, ¿estás abusando de esa niña? ¿Qué le estás haciendo? Es una niña. Y tú eres una persona mayor, Jaime. ¿Qué le hiciste a la niña? ¿La tocaste? Sí. ¿Qué más le hiciste además de tocarle su cuerpecito? ¿Le quitaste la ropa? Sí. ¿La niña te pedía que no lo hicieras? Sí. ¿Tú también te quitaste la ropa? Sí. ¿Y no te vio a pesar de la niña? En ese momento era el instinto de... Instinto salvaje. ¿Qué le mostraste a la niña, Jaime? Ese gusanito que tiene entre las piernas. ¿Qué tiene de verdad ese gusanito? Sí. Solo sentí que quería pose... Poseerla. Querías poseer a la niña. ¿Y la poseíste? Sí. Es una niña, Jaime. Sí. ¿Quieres que esa niña te perdone por lo que hiciste? La maduraste antes de tiempo. ¿Le pides perdón? ¿No? ¿O quieres que en el infierno te metan dos años más de candela? No. Entonces pídale perdón a la niña. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Te pido una perdona. Juliánita, ¿la perdonas? Juliánita lloró mucho Y lloraba mucho solas Porque no podía decirle a nadie Jaime Todavía no has convencido a la niña que te perdone ¿Qué más quieres que la niña te perdone? ¿Qué más le hiciste? Yo creo que ella forcejeó mucho Y era... ¿La forzaste en sus bracitos? Muchísimo Porque ella se forzó mucho Se defendió mucho Y después solita se dejó hacer todo O sea... Juliánita... ¿Te está pidiendo perdón también por haberte tratado con violencia? Haberte forzado ¿Le perdonas también eso? No... Jaime, todavía no lo has convencido ¿Qué más quieres que la niña te perdone? La obligaste a que ella te hiciera algo Yo solo la estrujaba hasta que ella solo se quedó así Y sí... Sé que gritó... Lloró... Gritó... ¿Cuándo la...? ¿Cuándo la...? ¿Cuándo la...? ¿La penetraste? ¿En algún momento le pusiste tu... Órgano en la boca a la niña? No Bien, déjame una vez con la niña Yo le digo algo a la niña Juliánita, vamos a hacer algo Para que no lo vuelva a hacer Jaime Para que escarniente Vamos a hacer algo ¿Tú conoces las trampas que hay para ratones? Que es como una tablita así como con un resorte Que se vuelve... Y le... ¿Usted no entiende? Aplasta al pobre ratoncito ¿Las conoces? Que le ponen un trocito de queso Pero vamos a hacer algo Te vas a colocar en la vaginita una trampa de esas Pero al escondido Le vamos a pegar un susto a Jaime Que eso duele mucho Problema de él, eso no es problema suyo Que es que ese gancho, ese resorte Le aplasta el gusanito a Jaime Que se le aplaste El problema es de él Entonces mientras yo tomo café Colócate así con disimulo Una trampa de esas para ratones Tú sabes donde la metes Entonces yo tomo café Y esperemos a ver que pase O qué sucede Cuando Jaime intente meter su ratón En la ratonera Entonces yo tomo café Mientras tanto Ojo al susto que se va a pegar Y el dolor que le va a dar Porque usted sabe que eso Pega muy duro Pero no No, eso pega durísimo Me dices qué cara pone Si se pone morado al dolor Parece que perdió el alma Porque Si que duele seguro Duele, eso es durísimo Ve estrellas de todos los colores ¿Me dices cuándo la atrapó? Ya ¿Ya la atrapó? Déjalo que corra Sí Y no me siento contenta Se lo buscó Es el problema Fue de él Eso no es suyo el problema Fue de él Ya le diste una lección Y no lo va a volver a hacer Entonces ahora sí Vuelvete a poner la ropa Y vete tranquila Que ya él no se te vuelve a arrimar Con ese susto que le pegaste Si mira que no hayas dejado ninguna trampa ahí adentro Que usted se imagine el día que ya sea grande Y usted se case común y corriente Y ya su esposo también vaya a entiende Y que pronto haya quedado una trampa ahí adentro Usted se imagine el susto No, no, verifique que no haya quedado ninguna Y ahora sí ya te puedes ir Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal Con alguien o contigo Bueno De todos El que ahorita siento es O sea La niña De ahora Soy la niña de ahora Bueno Bueno Yo como a las 12, 11, 12 Me sentí Entendí que significaba lo que pasaba cuando era más chiquita Era un vecino de nosotros arriba Que llamaba a los niños para que jugaran en carpentería Y hacía el misterio ese de la navidad Misterio le llaman Sí Lo hacía inmenso como de una sala completa Y él abusaba de nosotros De las niñas Yo no sé Creo que también los niños No recuerdo a los niños Pero sí sé que Porque Yo era chiquita O sea Yo pensé Que eso era Es normal Como que él Que era cariñoso con nosotras Ajá Y Que pues que Que bueno Yo sí he tenido Rebaldías con mamá Porque Porque ella no No se explicó las cosas Esto de ahora O sea Ella no O sea Se dedicó mucho a Primero a estar Cuidando Que somos siete hermanos Y ella Encima que a veces tenía empleada Ella no es que tenía Pero igual Cocinando Lavando Ella cree que eso era todo Y entonces salíamos a jugar afuera Y él nos llamaba a uno Y nos daba un chupetito Y a veces nos mandaba a comprar chupetitos Y Y bueno Él hacía Qué bonita Encima que Yo era la niñita más fea de la casa O era la niñita más Malcriada O era más Qué sé yo O sea Entonces alguien que te hacía cariño Y te decía que eras bonita Que eras una niñita Que Y Te agarrabas tus partes Y Y hacía lo que él quería Bueno No No hacía Penetración y eso Pero todo Lo que él podía hacer Juan Y Y Y entonces Este Como que yo era también Entre las niñas preferidas ¿No? Entonces me sentía importante Como una niñita preferida Engreída Querida Valorada Qué sé yo Qué sé yo Yo no lo sé Y Y Y después Llegó Entre los niños Había una niñita un poquito más grandecita que yo Ella era bonita Y después No, no Tú andas con banda Juega Nomás Y la prefería a la niña Yo me sentí como que me Como que no era nada Como que En vez de O sea Es como una Son dos cosas Culpa Dolor Porque en ese tiempo Yo me sentí muy triste Tenía mucha tristeza Porque Supuestamente Era la única persona Que Que me veía O sea Con cariño Con cariño Qué sé yo A mi forma Tenía creo Ni seis No tenía ni siete Años Seis años O un poquito De escuela Recién Para iniciar No recuerdo bien Pero Entonces A veces Cuando me Yo sentía como Desprecio Me decían No, no Y la niña Se quedaba Como preferida Para que le ayudara A terminar A arreglar Y sabíamos Que eso era mentira Todos bajábamos A jugar abajo Y se quedaban A terminar Lo de ayudar A poner Y eso era mentira Él hacía sus cosas Y yo sufrí mucho Cuando me despreció Y era así Y tal vez Cuando la otra niña No estaba Me decía Que me quedara con él Y después de grande Yo me di cuenta Que todo eso Era No había O sea Era asqueroso Era horrible Y yo un tiempo Tenía mucho resentimiento Con mamá Porque Ella no se No se preocupó En cuidarnos Y es más grande Saber que eso Y encima Que yo Lo aceptaba Lo permitía Y después Que hasta triste Estaba cuando No me escogía A mí Era falta de cariño Falta de amor Falta de Pero era algo asqueroso Y hace unos años Quería regresar Porque me enteré Que Mi segunda hermana O sea De las mujeres Mayores También había pasado No No terminamos De hablar detalles Pero Este hombre Llegó una vez De visita Nosotros éramos Inquilinos Abajo En el primer piso Que tenía Escalera por afuera Y este hombre Llegó de visita Tenía a mi mamá Ay mi compadre Y yo Me hizo que lo saludase Y yo Me di media vuelta Este desgraciado Asqueroso Decía Ya estaba Señorita De 15 16 años Pero mi hermana Mi mamá Le dijo Saluda Saluda Y mi hermana Se puso así Mal Porque dice Que mi mamá Me obligó a saludar Ese desgraciado Yo no tenía Cuando ya Eso ha sido Hace unos Cinco años Que mi hermana Nos contó O menos Porque yo no puedo Regresar No pudimos hablar Todavía el tema Bien Entonces yo No es que soñaba Decía Si le digo A mi papá Ahora mi papá Lo puede ir a matar O le puede hacer algo O le da algo A mi papá O también lo culpaba Porque quien lo mandaba A ser hijo Si solamente Trabajar Y no tenía tiempo Para los hijos Entonces yo sentí Culpabilidad Entre mi mamá Mi papá Y dije Mi hermana También Pero no sé Qué pasó No hemos hablado Detalles con ella Pero Le dije Como quisiera ir Y poder Ver que mi papá Se le frente Y le dé Dos puñitos De los muertos O sea Antes yo tenía Es como que yo Supuestamente Ya lo había Lo había perdonado Pero no lo sé Porque Antes soñaba Solamente me hacía La idea De llegar Un día O sea Cuando yo Escucho que Hablan de violadores De pedofiles De todo eso Y escucho Que los han matado Es como que yo Siento una libertad Digo Está bien Yo 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 puedo Llorar a un enfermo Y se está muriendo Pero si es un violador Y me dice Métale un cuchillo Yo se lo meto Y un día A mi pareja Le dije Yo le metería cinco Y no sentiría nada No me daría pena No me daría nada Porque Porque es algo Que yo O sea Dije A los años Que le dije Hacer algo Es una cosa Que O sea Darme cuenta De más grande Que Que eso era Violación Abuso sexual Yo tengo años Yo tengo años De problemas De hormonas De endometriosis Mi homo Así Dolores De Sexuales Muchísimas No es eso Bien Ahora quiero escuchar La versión De tu mamá Permítele a Flor Que se exprese A través de tu mente Quiero escuchar La versión De ella Voy a contar De una a tres Y cambias Una Dos Tres Cambias Flor Buenas tardes Tú eres la mamá De Nancy ¿Cuántos hijos tuviste? Ocho hijos Tuviste ocho hijos ¿Se te murió alguno? Sí Uno ¿Y cómo era la relación Con tus hijos Flor? ¿Buena o mala? Bueno Yo creía Que era muy buena Ajá ¿Y en qué momento Dejaste de creer Que era buena? Ya cuando Han estado Más grandes Se me han reclamado Más las hijas Mujeres Ajá ¿Qué te reclamaron? Contame Que yo Este Me dedico más Bueno Hasta Siempre tenía Enseguridad Con mi madre Con Con mi esposo Ajá Y bueno Me he dedicado A él Y siempre Lo he salado Porque siempre Ha habido Mujeres Atrás de él O él Atrás Sé que ha estado Con Varias mujeres Sí Ajá Yo creo Yo creo Yo creo que es como Que conmigo Es como que Bueno Él Se puso Más guapo Mejor Y se le veía Y se le veía Y se le veía Bastante bien Y Y siempre Ha habido Mujeres Alrededor De él O sea Siempre ha habido Desde familiares Hasta la vecina Hasta la del mercado Hasta la sobrina Hasta la prima Ah Ah, no, no, no Entonces era muy bien Parecido Un Rodolfo Valentino Perugano O sea O Bueno Mi madre Me enseñó O sea Mi madre Siempre Crítos No lo Critico A él Pero 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 mi madre La La dejaron Mi madre Es A mi madre La 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 abandonó Mi padre Ajá Por la Por la Empleada O la que cuidaba A mi hermana A mi Cuando éramos Bebés O sea Flor Que eso Viene de familia Bueno Mi padre Tiene Muchísimos Hijos 15 16 13 No sé cuántos Todos Con la misma Mujer O con Distintas No Tuvo Un hijo Antes Un hijo Que le apareció Y nosotras Que fuimos Tres hermanos De mi madre Y el resto De los 11 12 Fueron Con la Con la misma Mujer Ya Bueno Flor Ahora Vamos a hablar De tu hija De Nancy ¿Cómo fue La niñez De Nancy? Yo quería mucho Yo quiero mucho A mi hija Pero ella Desde pequeña Desde Siempre fue Rebelde Siempre fue Renegona Siempre Se paraba En las La teníamos Que amarrar En la silla ¿Cómo así? A una niña La amarraban Como una delincuente ¿Le pides perdón Por eso? Sí Le pido perdón Porque sé Que no fue Bueno No, no No fue Bueno ¿Para qué Le digo Que sí Usted y yo Sabemos Que no? Era en la silla De bebé Pero ella Se paraba Inquieta Y para que No se cayera Y ella Se cayera Pero para que No se cayera Es distinto Sí Pero se caía Con toicia Y nosotros Es lo que Una vez Mi hija Me reclamó Porque decía Cuando yo le conté Como gracia Le decía Me voy hasta Donde eras gordita Y yo era Renegona Y se caía Y todo Se cayó La gordita Nadie Yo le dije No se dan cuenta Que a mí Me dolía Todo eso Flor Pues Es mi hija Me lo digo Es tu hija Y nunca es tarde Para reconocer Los errores Te voy a hacer Dos preguntas Que acostumbro Tu hija Nancy Es linda O es fea Bueno Nosotros La molestábamos Como que Era feita Y era recogida Ah no Pero es que Eso era por molestarla Pero Dime Con sinceridad ¿Es bonita O es fea? No Pues mi hija Es bonita Entonces Dígaselo Dígaselo Y reconozca Que usted La estaba molestando Era en broma Que le decía Recogida Y le decía Fea Pero era por Molestarla Pídale perdón Pídale perdón Ella sabe Que era por Molestarla Sí ¿En qué momento Se lo dijo? ¿O es que Ella es adivina? Pues Ella sabía Que no era recogida Sino cuando Era malcriada Le decíamos Que nos arrepentíamos De haberla recogido No Entonces La niña se creyó El cuento Si ustedes lo repetían A cada momento Pero ya de grande Le decimos Que eso era una broma Y ya lo sabía Eso tiene penitencia Y se la vamos a poner Como penitencia Cinco abrazos De oso Cariñoso Poderoso Cinco Y agradezca Que no le puse diez Porque eso Merecía diez abrazos Pero usted Me cayó bien Y le va a cobrarse Los cinco Entonces Comience ya Mientras yo tomo café Cinco abrazos De oso Cariñoso Poderoso Para pedirle Perdón Por no haberle Reconocido Que era muy linda La niña no quiere La niña no quiere No Usted déselo Si ella no lo recibe Es problema de ella Pero usted Dele los cinco abrazos Mientras yo tomo café Más vale tarde Que nunca Reconocer el error Yo estoy tomando café Mientras te veo Abrazar a la niña Pero no cualquier Abracito De oso Cariñoso Poderoso Meloso Cinco Eso 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 5 no más No te pases, no son 6, son 5 Déjalo ahí Ahora va la segunda pregunta, Flor ¿Tu hija es inteligente o es tonta? No, mi hija es muy inteligente Pues eso vale 3 abrazos 3 abrazos y empiece ya Cariñosos, melosos, de oso poderoso Ya, son 3 ¿Qué otras cualidades tiene tu hija además de ser muy linda y muy inteligente? No, es muy organizada Muy organizada, eso vale 2 abrazos ¿Qué más? Es honesta Ella es honesta Honesta, eso vale un abrazo Ella sí se atreve a hacer cosas Yo no sería capaz de hacer cosas que ella ha hecho O sea que es capaz Te sientes orgullosa de tuya Muy orgullosa de que... 4 abrazos Orgullosa vale 4 Eso sí es bonito Flor ¿Hoy que estás haciendo esa reconciliación espiritual, cósmica, cuántica con tu hija Nancy Que es tan linda y tan inteligente ¿Qué más le quieres decir? ¿Qué más quieres que ya te perdone de la infancia? Que me perdone Porque hay cosas que yo no sabía y sé ahora Exacto Porque no las supe cuidar No las supe cuidar como niña Flor, pero te tengo buenas noticias Esa niña no existe Esa niña ya la desintegró la naturaleza Ni el pelo que ahora tiene tu hija linda Es el pelo de la niña Ni los dientes grandes Que ahora tiene en su dentadura tu hija linda Son los dientes de la niña Ni ese esqueleto talla 54 Que hoy tiene tu hija linda Es el esqueleto talla 5, talla 7 que tenía la niña Ni siquiera la sangre que corre por las venas de tu hija linda Es la sangre que corría por la niña O sea que eso es una buena noticia La niña no existe Ya la niña la desintegró la naturaleza Ya las células que la niña tenía regresaron otra vez a la tierra de la que venían O sea que eso es una buena noticia O sea que hoy puedes empezar una nueva relación reconciliada Con tu hija linda Tu hija linda Empieza hoy los últimos 36 años de su vida Los 36 años más felices de los 54 Empiezan hoy ¿Qué más le quieres decir a tu hija linda e inteligente? Nuevamente que me perdone porque sé que ha sufrido mucho Eso sí es cierto ¿Para qué le digo que no? Si usted sabe que sí Pero ya eso terminó hoy Hoy empieza vida nueva Van a ser los 36 años más felices de tu hija linda e inteligente Y ahora que tu hija ya está grande 54 años, abuela, mamá ¿Cómo te parece? ¿Más linda o se puso fea? No, muy linda, muy linda, mija Sabe llevar la vida muy diferente a todo lo que yo hice Ano, entonces vale 10 abrazos 10 Y empiece ya mientras yo tomo café No, pero usted está muy rápido Hágale más despacio, Flo Acuérdese que son abrazos de oso cariñoso poderoso Bueno, pues va a hablar Flor, ¿alguna vez acariciaste a la niña? ¿O nunca le hiciste? ¿La quieres acariciar hoy? ¿Te ayudo? Anda, acaricia a tu niña linda. Acaricia. ¿Y dile todo eso que hayas querido decir y no habías tenido oportunidad? Perdona, mi hijita, perdona. Perdona, mi hijita, perdona. No pensé que te hubiera podido causar tanto daño. Y jamás pensé que habías pasado por lo que ese hombre sella contigo y con tu hermano. Me duele mucho, te lo pido, que me perdones. Sé que he sido muy cariñosa, ¿no? No ha estado en mí porque no lo he tenido, hija. Yo los quiero muchísimo, muchísimo, a todos. Pero no ha sido cariñosa, yo no sé que tú a veces reclamabas que nunca les educarías. Pero eran tantas cosas que tenía que pensar y hacer. que yo creía que eran importantes, más que una caricia. Mi madre me enseñó que tenía que atenderlos, lavarles, cocinarles, mancharles. Que no había tiempo ni para jugar ni para acariciar. Y tú a veces reclamabas y gritabas, ¿y era porque querías una caricia de mamá? ¿Qué querías decir yo? ¿Por qué no tenía tiempo si apenas acariciaba a tus hermanos menores era para que se duerma? Pues mira, ya que dijiste duerma, tu hija tenía un poquito descontrolado el sueño. Bueno, pues aprovechemos las caricias para que le vuelvas a armonizar el sueño a tu hija linda e inteligente. Vamos, armonizar el sueño. Ay, hijita, te encanta, mamita. Acá estoy yo. No estás solita. Acá estamos nosotros. Es hora de dormir, mamita. Ay, es difícil, es difícil. Es un poco difícil. Tú eres la mamá, tú la hiciste desde cero. La armaste célula por célula, molécula por molécula. Armonízale las energías. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Embalsámala bien. Que quede más embalsamada que napsi egipcia. Y aprovecha de una vez y le corriges lo del sudor. Encuentra que estaba causando el exceso de sudor y se lo corriges. Armonízale las energías que haya que armonizar. Retira lo que haya que retirar. Úne lo que haya que unir. Eso, maravilloso lo que acabas de decir. Retirar también el dolor de cabeza. Encuentra que lo estaba causando y se lo retira. Siente lo retira, papacita. No vas a tener nada, mamá. No más, hijita. Embalsámala bien. Tomá. Tomá. No va a haber más nada, ¿tú ves, hijita? No vas a poder descansar en paz, tranquila todos los días. Cada día. Cada día, hijita y besito. No vas a sudar más. Aprovecha y le retira los dolores del cuerpo, lo que los médicos llaman fibromialgia. Encuentra que estaba causando y se lo retiras. Ella tiene dolor, ella se quejó mucho. Encuentra cuál era la causa y se lo retiras. Usted la hizo. Usted la conoce por dentro y por fuera. Pobrecita, yo sé que ella sufrió mucho con sus dolores. Eso sí es cierto. ¿Para qué le digo que no? Ya sabemos que sí. Toda su parte menstrual, mi hijita. Desde que empezó su menstruación, mi hijita, todo el tiempo sufrió. Muchísimo, muchísimo. Le faltan 36 años. Corrigen eso para que disfrutes los 36. Te corrijo todo, hijita. No vas a sufrir más. No vas a tener dolores menstruales, dolores. No tienes, pero tienes los dolores todavía y no vas a tener nada de eso. Ya no hay, ya no hay nada. Mamá, déjale el bálsamo mágico sanador. No hay nada. El bálsamo mágico sanador, mamacita, no vas a tener nada. Y vas a tener tu vida íntima muy bien, sin dolor, sin nada, mamá. Y aquí usted dijo eso, Flor, póngamela bien erótica, bien sensual. Sí, mi hijita es bonita y erótica. Bien sexy. No va a sentir más dolor, va a vivir como debe ser. Eso, bien romántica, Flor. Romántica. Bien sexy. Y sin ningún dolor, hijita, nada, nada. No, mamacita, eso no duele. Tener relación sexual no duele. No, antes colócale bastante y disfrute. Bastante disfrute, hijita, bastante. Bastante, mamita. Tienes derecho a vivir, hijita, una vida libre. Como Dios mandó a la tierra al ser humano a ser libre, a vivir libre, sin nada. Nada acá, nada en toda tu cabeza que tengas que torturarte, mamita. Nada, todo un bálsamo de tranquilidad, de paz, bálsamo de vida. De felicidad, de amor, de armonía. De paz, hijita. Y perdóname nuevamente, hijita. Lo que más desearía, te lo digo, es verte hasta el último día de mi vida, verte feliz, verte que disfrute. No enferma, hijita, no. No. Bien sexy, bien romántica, bien erótica. Mira yo hablando de eso contigo. Ah, más vale tarde que nunca, Flor. Sí, pues a mí me educaron diferente. Sí. Pero estamos en otros tiempos. Eso, Flor. Mi hija merece ser feliz. ¿Para qué le digo que no es usted y yo sabemos que sí? Eso, así quedó tu hija, ya plácida, tranquila. Entonces, aprovecha para corregirle las crisis de pánico, las angustias. ¿Le dejas alguna para que haga un llavero o se la retiras todas? Se la retiro todas. Todas. ¿Qué cuento, llavero? Retírale todo eso. Si ella quiere un llavero, se lo consigue en Suecia bien bonito. Te retiro todo, hijita. Todas las angustias, esos pánicos, esas cosas que te dan, mamita. Cuando es hora de descansar y tu cuerpo te pide, descansa, mamita. Todo, mira. Libera tu mente, relájate, concilia el sueño, mamita. No pasa nada, tú puedes dormir tranquila, hijita. Eso. Tú puedes dormir muy tranquila, mi hijita linda. No te preocupes, mamita. Descansa, relájate. El sueño es tan dulce, tan rico. Eso. Aprovecha también y le retiras todos los miedos que ya tenía. Las culpas. Tú no eres culpable de nada, hijita. Tú eras una niña, mamita. No eres culpable de nada. Si el culpable soy yo como madre, mamita. No eres culpable de nada, hijita. Fuiste una niña rebelde, malcriada. Era para mí. Y ahora sé que... Que era por lo que sufrías. No eres culpable por haber sido malcriada, rebelde. Te decíamos que tenías un carácter terrible. Tenías todo dentro de ti, hijita. Estás libre, mamita. Si hay culpables, si tú lo sabes, somos nosotros tus padres. No tú. No tú, mamita. No tú, hijita. Quienes decir que tú siempre has sido justo, honesta. Y siempre no te gustaban las mentiras. Y yo mentía mucho, hijita, a veces, sí. Por aparentar y tú renegabas. Que todo estaba bonito. Y tú me veías sufrir los pleitos. Y tú renegabas y te molestabas. Y solo te decíamos que eras la amargada, la malgeniada, la grosera, la malcriada. Pero sé que tú veías todo y por eso nos decías. Me has visto sufrir tanto también con tu padre en todo. Y yo aparentaba todo bonito y me decías que eras mentirosa. Perdóname, porque yo mentía, hijita. Perdóname. Eso hay que poner una penitencia, ese perdón. Flor, ¿cuántos abrazos le quieres dar como penitencia por eso? Dele perfume mientras yo tomo café. Perdóname, mamita. Sí, porque sí, tú querías lo justo para mí. Sí, pero yo no sabía cómo hacerlo así con tantos hijos. Tus hermanos, sí, no eran mis preferidos, pero como ellos, tú renegabas y te molestabas. Entonces, pues, eran como mis más preferidos. No, pero yo los quiero a todos, hijita. Todos mis hijos son iguales. Aunque ustedes decían que no, yo sé. Y mi corazón son iguales. Todos mis hijos, hijita, mamita. Sé que te cargamos mucho. De los problemas de la familia y todo. Las situaciones del hogar, mamita. Dice que tú has tratado de llevar tu vida a educar a tu hijo de otra manera. También has sufrido mucho, hijita. Y porque no estábamos contigo. Y porque tú querías una mujer, una madre que te guíe, te orientara y me querías ver. Y a la larga tú me ayudabas a mí. Y si yo me llené de hijos, sí. Me olvidé de lo que se debería hacer. Madre, porque mi madre me enseñó que era así. Cuidar al marido y a los hijos. Oye, Flor, tu madre era Berta. Sí. Quiero hablar con ella. Espera un momento, yo saludo a tu madre. Abuela Berta, te saludo. Y te hago las mismas dos preguntas que le hice a Flor. Flor, ¿cómo te parece tu nieta Nancy? Mi nieta Nancy. Sí, sí. Ella me conoció a mí como a la viejita. Bueno, si yo era para ellos la amargada, renegona, amargada. Pues si yo era la mujer amargada que el hombre la abandonó y la dejó con los hijos y se fue con la empleada. Y siempre les contaba las historias a mis nietos y renegaba, sí. Y como ella era, pues rebelde a lo que yo decía, porque mi hija Flor, mi hija Flor, ella se hacía todo, era igualita. Ella hacía como yo le dije, a mí como la aconsejaba. Pero cuando yo le quería aconsejar a mi nieta, ella me mandaba hasta la mierda, ¿eh? Ahora entiendo que sí, vaya, se vieja y merda. Y pregúntale si si no se iba hasta el tercer piso para que no la vayan a castigar o agarrar a... Pues cuéntamelo tú, Berta. Sí, sí. Flor, tu hija me ha tratado, me ha mandado tu hija malcriada, está china de mierda, malcriada. Ya estaba... Ella ya estaba por el tercer piso, no había tercer piso, pero estaba en el techo del segundo piso. Pero... Sí, yo... Yo creía que la forma de retener al marido era, pues, haciéndole todo lo que él quería. Y yo le aconsejaba a mi nieta que cuidara... El día que ella se comprometiera, pero tenía que hacer las cosas en la casa. Y a esta china no le gustaba hacer todo cuando la mandaban. Pues era niñita de que no le gustaba que los ajos, las cebollas, yo le decía vaya a picar y ella no quería. Me huelen las manos, córteme y yo cocino. No le gustaba la bandida. No le gustaba porque ella dice que iba a estudiar, iba a ser profesional y ya no iba a depender, iba a estar de... Y yo le decía... Pues a mí nunca me educaron de esa manera, yo no tuve familia y no... Para mí era que ella tenía que aprender a hacer los quehaceres de la casa para que el hombre esté... Para tener lo contento al marido. Muy equivocada. Sé que mi hija sufrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y mi hija no tenía nada de la fuerza, del coraje que tiene mi nieta. Oiga, su nieta habla dos idiomas. Berta, dos idiomas habla tu nieta. La china, la china bandida salió y yo no me quedo acá y yo no, yo no voy a seguir. Así lo hizo la bandida. Que iba a estar atrás del marido ahí, que la gritonía si le prepara la comida, si esto, nada. Pues tu nieta bandida conquistó Europa. Europa. Escúcheme bien Berta. Tu nieta bandida habla dos idiomas y es conquistadora de Europa, de Suecia. Estocolmo. Estocolmo. Esa bandida, esa... Ella iba a salir porque ella dijo, yo aquí a que me trate, no me voy, yo no voy y no, y no. Y mira, lo hizo. Oye, Berta... Fue la primera de la familia que dio un paso afuera. Claro. Oye, abuela, ¿cuántos abrazos le quieres dar a tu nieta bandida? Ay, mi nietecita, de verdad. ¿Cuántos? Negociemos, negociemos. ¿Cuántos ofreces? Diga usted. Diez. ¿Te parece bien? Bueno. Dele pues diez abrazos a su nieta bandida. Ay, chinita malcriada, pero sabía que eras una bandida. Sabía que no ibas a aceptarse. Yo me reía ahí, pero ahí también andábamos juntas. ¿Y sabes? Te reconocí ya, viejita, cuando me trajiste mi silla. Pa' la abuela, pa' la abuela, viajando desde allá, desde no sé dónde que venías, hijita. Suecia, abuela, Suecia, Europa. Me trajo mi silla, mi hijita, mi silla de ruedas, mi nietecita. Guau. Mi hijita, y no, yo ya no me acordaba de la gente mucho, pero cuando le escuché la voz, esa es mi nieta. Mi nancy. Mi nancy, mi nancy, mi nancy, mi nancy, mi nancy. Me dio mi sillita, bien bonita, y me sentaba bien, un clico se sentía. Unas cosas abajito que ponía pa' que no me doliera, dice mi, mi, no me doliera. Y mi espalda, unos cojines y la silla de ruedas, y todos se miraban en el barrio. Abuela, ¿te la trajo desde Europa? Sí, de allá desde donde venía mi hijita. ¿De To Colmo? Ya, desde allá me la traía desde donde vino, ella vino en el avión con eso. Sí, 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 mi hijita, mi nietecita. Yo la quería, pero es que yo la fastidio porque no quería que sea sufrida y después era al revés de la vida. Abuela, ¿ya tú estás en la luz? Sí. Entonces te pido un favor. Hay un examen completo introspectivo a tu nieta, desde la cabeza hasta los pies. Y observa si espiritualmente tu nieta está libre, blanca, pura, diáfana. No, mi nietecita, no. Entonces hazle una limpieza total. Un Estocolmo completo a tu nieta. Mi hijita. Mi hijita. Te limpio. Mi chiquita, te limpio. Mi chiquita, te limpio. Piquito, duro. Érra bandida, pero... Limpiala bien espiritualmente. Que quede radiante luminosa. Te limpio, mamacita. Te limpio. Margarita, de la mamita que todo te quede en tu cinturita, te duele mamita. Sé que te duele mucho, sí. Respira de todo eso, Adela. Te quito todo, todo, todo el dolor, mamita, todo, mamacita. Todo, 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 todo. Ay, me cansa, Paquita. Descanse, abuela, descanse. y embalsame bien a su nieta bandida Son muy bien, hijita, tengo un saludo Toma, mamacita, toma, toma Tengo ya este brote ya, la felicidad, hijita Hijita, hijita Yo me siento muy orgullosa de ti, hijita Sí Ya está lista tu nieta, abuela Yo me cansé un poquito Entonces descansa y sigues la limpieza Porque hoy tu nieta empieza los últimos 36 años de su vida Los más felices Y que no vuelva a decir que ya tiene 54 ¿Dónde los tiene? Si ya los gastó, ya los vivió Ya tiene estos 56 Muy bien, ¿eh? Estamos de acuerdo, abuela Eso se la tiene muy conservada ¿Para qué le digo que no abuela existe y yo sabemos que sí? Son 36 muy bien administrados, abuela Abuela, ¿ya le retiraste el dolor de las manos? ¿Qué lo estaba causando? Sí, pues yo con sus manitos Entonces le aplicas el bálsamo mágico sanahoria Sí, claro, sí Entonces le aplicas y le quitas el dolor de las manos Vamos a quitarlo todo eso Todo eso, abuela, fuera Más operaciones, mamita Más operaciones, mamita Sí, también Pero el dolor, si le retiraste el dolor Todo, todo Todos 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 Así Embalsámala bien Que quede en base embalsamada Que nieta egipcia Eso, muevele ese esqueleto Por si tu nieta quiere bailar, que mueve el esqueleto Ay, me canso Ay, me canso Aquí Vómito Los dolores de... Listo, abuela Ya, ya creo Bueno, abuela Aprovechando que ya tu nieta quedó Te voy a pedir el último favor No le pido más Ese es el último Que sea usted la que se encargue de despertar hoy bien feliz Bien contenta Bien alegre Bien saludable Bien energizada A su nieta linda ¿Qué decide? ¿Despiertas tú a tu nieta? ¿Sí? ¿Y es? ¿Uy? Sí Bueno, abuela Entonces procede a despertar a tu nieta linda Despierta hijita Despierta hijita Despierta Despierta Hay algo que me... Pero hay algo que me vino en el... En el... Proceso ¿Qué te vino del proceso? Vino algo así en el aire De mi mamá Y entonces... Eh... Pero... O sea... Yo... Tenía dolores muchos años de ahí Pero de ahí tuve un accidente en la columna Hace siete años Hace siete años Por eso es que después de ahí Fui deteriorando mi salud Y en vez de mejorar Se me alteraron más el estómago La medicación que me daban por el... Y me operaron la columna De la operación quedé bien Pero... Hay... Hace siete años fue mi deterioro Y que ya no le ha agrado trabajar Ni hacer mi vida Porque... Empezó lo del... O sea... Tanta medicación Se me alteró el colon Una enfermedad Después me encontraron otra La primera la se me alteró Y la parte uterina O sea... Endometriosis Miomas Quistes Entonces... Eh... Justo estaba ahí Y ahorita por la... Tengo el... Tengo el relajo un poco Pero tengo el dolor ahí O es la posición o algo Pero yo cuando estábamos ahí Sentí como que... Como que había sido... O sea, se me vino entre... ¿Cómo se dice? A ver, cierra los ojos Paralelo Cierra los ojos Y respira lento y profunda Y a medida que respiran lento y profunda Y a medida que respiran lento y profunda Ve a esa vida En la que tuviste... En la que tuviste ese episodio con el cuchillo Hombre ¿Soy hombre? ¿Mujer o extraterrestre? ¿Hombre? ¿Soy hombre? ¿Jóven o viejo? Treinta y algo Treinta y tantos Treinta años y tantos Eh... Ajá ¿Vives en el campo o en alguna población? Era como una cantina el sitio Como un pueblo Estoy en una cantina en un pueblo ¿Cómo te llamas allí? Me salió Aurelio Dije, no, usted, Antonio No sé, Aurelio, Antonio, no Me llama... Dejémoslo Antonio Y yo distinto Después lo cambiamos ¿Qué nacionalidad tienes, Antonio? Algo como inglesa Pero de los pueblos No sé, de, 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 de No de... Zona rural Sí, sí Zona rural ¿Y estás tomando licor, Antonio? Entraba a tomar Ajá ¿Y tienes problemas con alguien ahí en el bar? Estaba entrando a tomar Pero alguien me atacó por atrás Alguien me atacó por atrás ¿Mueres a consecuencia de eso? ¿Mueres a consecuencia de eso? No lo sé, se ve un dolor tan intenso y caído Revolcándome y sufriendo en el piso Caí al piso y me está revolcando Ese cuchillo está clavado Tengo un cuchillo clavado Es un cuchillo así, es una... Así como... Pontiagudo, una cosa así O sea, que lo... Lo atravesaron, o sea, lo... Sí, muy clavado ahí, que... Me revolcaba el dolor y no había como... O quién no lo saque O sacarlo Antonio, ese es un cuerpo Un estuche, un envoltorio, tú eres espíritu Suelta ya ese cuerpo, despréndete de él Pero sé que no era bueno, algo había hecho Entonces, con mayor razón, ¿perdonas a quién lo hizo? O hasta la pierna del... Cestro... ¿Cómo se es? ¿Cómo se...? ¿La columna vertebral? Sí, ese es el... 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 el nervio asiático Del lado izquierdo ¿Listo? Un poco más ¿Pero lo perdonas? Sí, yo lo perdono ¿Pero lo perdonas? Se vinieron a vengar porque había hecho algo Exacto Abuela, retírale el cuchillo ¡Au! Ya perdonó Ya... ya... Sárcaselo, abuela Ahora, abuela, aplícale el bálsamo mágico sanador en la herida del cuchillo Ese bálsamo es maravilloso, es cicatrizante, es anestésico potente, antibiótico Aplícale bastante bálsamo, mal bien que sobri Que se la adormezca un poquito Quedó un hueco ahí Entonces ya nave ese hueco con amor Aprovechemos Colócale cosas lindas en ese hueco Le puedes poner por ejemplo el mar 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 tiene tres letras Mar Y esas tres letras son las iniciales de Mejor amar que recordar Mejor amar que resentir Mejor amor que rabia Eso significa amar Entonces llenar ese hueco con un mar bien grande Si quiere le pones un mar francés Ellos lo llaman mar selleza ¿Listo? Bueno Abuela ¿Ya tu nieta está preparada para regresar? Yo le veo que ella se queja todavía, ella siente acá Siente mucho, siente dolor en el útero Abuela examínalo y pónselo como nuevo porque recuerda que ella va a tener relaciones con un príncipe azul, abuela ¿Usted me entiende? Ay mi hijita Arreglala como para un príncipe azul Y usted sabe abuela los príncipes azules como sondes eróticos, como sondes sensuales Sí, yo le digo que, que, que es, ese dolor, esos malestares Ya ella también está mayor, mi hijita, ya no tiene por qué sentir ni menstruación, nada de dolores, ya nada, ya Listo, entonces retírale todo eso, abuela Todo lo que no corresponda con la acción consecuente, retíraselo El bálsamo al labial 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 Abuela, observa si alguno de los bebés de los abortos está ahí todavía. Si hay uno. Hay uno. Pues abuela, necesitamos hablar con él, necesitamos platicar. Bebé, te saludo y te hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Tu mami es fea o es linda? Mi mami es linda. ¿Y es inteligente o tonta? Es muy inteligente. Muy inteligente. ¿Y vas a ser niña o niño? Niño. Niño. Inconscientemente, ojo pues que te advierto, inconscientemente tu mami tuvo que ver con tu aborto. Yo creo que sí. Sí. ¿La perdonas por eso? Sí, es mi mami, sí. Entonces, perdónela. ¿Cómo te querías llamar? Alberto. Entonces, Albertico, perdona a tu mami. Te perdono, mami, te perdono. Te perdono. Y me tengo que ir de ahí. ¿Te tienes que ir? No, si quieres, te quedas ahí. O si quieres, te vas a la luz y desde la luz ayudas a tu mami. ¿Qué quieres hacer? Yo creo mejor de la luz. Yo también pienso lo mismo, Alberto. Entonces, vete a la luz despierta de tu mami linda. Te perdono. 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 Abuela, ahora llénale todo ese espacio que ocupaba el bebé, llénalo con energía positiva, energía bonita ¿Qué es esto? ¿Lista, abuela? Sí. Entonces, ¿ahora sí está tu nieta linda preparada para regresar? Yo creo que sí. Entonces, abuela, proceda a despertar a tu nieta linda, bien feliz, bien contenta, sin dolores, para disfrutar esos 36 años que le faltan. Gracias. Más o menos cuántos minutos llevas en esa silla, aproximada. 40. 40 minutos. Más o menos. Digo más o menos porque en realidad son 94 minutos. En vez de 40. ¿Y qué sensación tienes? El dolor que tenía, sí lo sentí, porque yo ya no aguanto las posiciones, pero ahorita estoy como un poquito me siento como un poco pasmada, así como... Pero estoy más relajada. Muy bien. Y la cintura me duele, pero el... eso que... Es como que se ha ido, no se ha ido, no sé, es como que... como que algo está... Es como cuando tienes un dolor de, no sé, un cuchillazo, algo que te... algo que te pinche y te lo sacan, el dolor que está ahí... Está, pero diferente. Está, pero diferente. Es distinto. Exacto. Y es como que en esa diferencia es como para que no entre un aire, algo así, algo está tapado ahí. Ahí está. Está. Está así, claro. Y claro, hay... hay... puede que algo así como que está... Sí, claro. Porque sería mentir que no tengo el... no tengo dolor. Pero es como... el dolor estaba así y cambió un poco y taponeado, o sea, tapado. Es distinto. Porque lo primero fue que... o sea, he aprendido también a respirar y todo. Porque si no, ya hubiera estado diciendo, no doy más, no doy más la posición. Porque en momentos por la columna que... los dolores... y sentí que era tan... el dolor. Y ese, como decir, cuchillazo fue en el medio de la columna, pero tiró para la izquierda. Por eso sentí todo el... la... ¿cómo es el estrólat? El estró... el... El... El tirón. El... 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 el reflejo del toda... en la... el... el... en la... El... sí, como un... el reflejo, todo el dolor, en la... Ah, ¿cómo es el ish? Díganlo en sueco. El... 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 el nervio asiático... del de izquierda, porque del otro lado no. Me duele toda la cintura así, pero ahí es como hubiera una herida, ahí... Donde cortó. Y el accidente que tuve yo de la columna fue en ese lado y premoneró para el lado de acá. O sea, yo fui operada hace siete años en la columna. Y lo otro es que este lado de acá ha sido, es que esta ha sido mi tortura desde los doce años. Mira, a los doce años tuve, doce y tantos tuve la menstruación aquí en esto, pero cuando he hecho eso en otras vidas, a ese edad a mí me violaron. O sea, y desde el primer día que fue lo que mi madre nunca me dijo lo que era la menstruación, había salido con papá y estaba en la casa y yo lloraba y lloraba y me revolcaba y mi abuela y sudaba, sudaba, sudaba de ese frío. Y mi abuela, esa es la menstruación. Y yo, ay, Dios mío. Y sabes qué, desde ahí yo he sufrido del colegio. A mí yo me desmayaba de dolor. Y como era tan cerca del barrio y la urbanización que me venían trayendo, señor, acá está su hija. Porque yo ya venía en los buses cuando me bajaba, empezaba, me daba la sudoración y después esa sudoración fría que, y después que te bajaba la presión y yo me venía agarrando en las paredes para llegar a mi casa por los dolores. Entonces, en un tiempo me salió de fea, que sale, o sea, encima de más morochita, qué sé yo, me salió. Tuve una alergia a los 12 años al sol, porque yo no sé si fue que cuando me metieron en un cajón o que no sé qué cosa, la luz, me molesta la luz o no sé qué, o viví ahí. O sea, o quise sobrevivir ahí porque, bueno, me salió una alergia al sol horrorosa que la tengo hasta el día de hoy. Pero lo de la menstruación y todo eso, cuando yo me dolía tanto, me salieron unos granos, así como, de tal forma que cuando me sentaba hacia la mesa y mi papá decía, ay, vete de ahí, que, ay, daba asco porque los granos amarillos que partaban para reventar y daba asco. Entonces era, y eso ya tenía yo 19 años y yo tenía nada, pero yo no quería dar un paso afuera porque salía con mi toalla puesta, porque si era fea ya era horrorosa, daba asco, o sea. Pero lo estás hablando ya del pasado. Y sí, y los dolores y las cuaburas. Si uno quiere hablar de la historia, hay cantidad de enciclopedias en las bibliotecas, hablando de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras púnicas. Ahora entiendo por qué era todo esto. Eso. Sí, no lo entiendo. Caín y Abel, imagínese que desde Caín y Abel el hombre ha andado en guerras. Entonces ya eso es historia patria, tiempo pasada. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las embalsamadas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras embalsamadas? Sí, o sea, si no sale mi cara ni mi nombre, no, sí, perfecto. Y dice, no, los datos no salían. Usted fue la que lo dijo. Ahora me toca borrarlo. Y dice, no, los datos no salían. No, no, los datos no salió. No, 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 no. ¡Gracias!